La diva de la ópera Sonja John Cheva llegó a Venezuela. El Teatro Teresa Carreño se viste de gala con su destacada presentación. Para nosotros es un honor tenerlos y creo que hablo también en nombre del doctor Arreaza y María Cristina, como productores de este gran espectáculo que vamos a ofrecer el sábado. Es un honor para nosotros y para Venezuela, ciertamente, tenerlos acá. Acá estábamos comentando hace rato, Domingo y yo, Domingo, para los que no lo conocen, más allá de ser hoy el director en Liverpool y gran maestro, es músico del sistema. Se inició dentro del sistema también. Compartimos atril por muchos años, por cierto. Y para nosotros tenerlos acá es un gran honor. Yo creo que para Venezuela tener a un artista como tú, de tu talla, de tu nivel, y con la generosidad que además lo has hecho de venir a acompañarnos con tu tiempo, es realmente impresionante y para nosotros una inspiración. Tener músicos de este nivel en el sistema, como bien lo decía Javier, siempre fue para el maestro Abreu un norte, para poder también generar esa posibilidad de logro, esa admiración que pueden tener los jóvenes y los niños al ver artistas como ustedes son una gran motivación, una gran inspiración. Saber que se puede llegar a ese nivel, saber que se puede alcanzar una carrera de esa naturaleza que es algo perfectamente lograble, como de hecho hoy tenemos muchos artistas del sistema que dirigen grandes orquestas, que tocan en grandes lugares y que nos llenan de mucho orgullo y satisfacción. Con una emotiva muestra musical del sistema de orquestas, fue recibida este martes en el Centro de Acción Social por la Música ubicado en el Colegio de Ingenieros de Caracas, la artista lírica Sonia Yoncheva, junto a su director y esposo, el maestro venezolano Domingo García Indoyan. Para mí, de verdad, es una gran emoción de estar aquí. Es la primera vez que estoy visitando Venezuela. Es el país de mi amor, de Domingo, del padre de mis niños. Entonces, mis niños tienen en el sangre este país. Cuando estaba llegando con el avión, hace dos días, mi hijo se puso a llorar diciendo, mamá, por fin voy a conocer mi país. Entonces, para mí, saber que ahora conozco este país, no solo porque estoy aquí, porque estoy disfrutando de la maravillosa cocina que tienen, la gente, la música. Ahora estoy conociendo el nivel cultural de este país. Y para mí, como un artista, a verlo así, tan cerca, a sentirlo, es de verdad único. ¿Por qué? Porque es una misión para cada uno de nosotros, nosotros los artistas, es de no solamente cantar, compartir la música, pero también de hacerla popular, porque la gente se contamine con este arte. Es un arte completamente único. Entonces, muchas gracias por estos conciertos. John Cheva es una de las cinco mejores sopranos del mundo y llegó a nuestro país para ofrecer un repertorio de alto nivel con áreas de ópera como Devorak, Puccini, Warner, Verditt, que deleitará al público caraqueño. Este programa, voy a hablar un poquito del programa brevemente, va a ser alrededor de áreas de ópera, para soprano, que vamos a abarcar un repertorio que va, evidentemente, desde Richard Wagner, pasando por Verdi, y terminando con Puccini. Y un pequeño regalo, en que está escrito, pues, en el programa, de Borchak. Son áreas con las que Sonia se ha identificado mucho en su carrera y la orquesta de Simón Bolívar va a interpretar cuatro obras para orquestas solas, dos oberturas de Wagner, el preludio y el Iberstot de Tristan y Solda, la obertura de la ópera Tannhäuser, con la cual la orquesta de Simón Bolívar hizo una gira exitosísima en Colombia en el año 2013, haciendo la ópera Tannhäuser, y después, en la segunda parte, haremos un repertorio puchiniano, de lo cual Sonia es especialista. La orquesta tocará el interludio de Manolo Esco y un intermezzo del ópera de Vili, La Treyenda, de la cual Sonia cantará todas las áreas más importantes de Puccini. Bueno, hay muchísimas más, pero una gran selección. Y así que, bueno, es muy emocionante. Hay un pequeño detalle que yo estaba pensando de manera particular, que va a ser... Yo he tocado muchísimo La Río Reina, yo he dirigido y he tocado muchísimo, crecí en la Sala Rivas, pero jamás he dirigido en la Sala Ríos Reina, así que va a ser también mi debut como director en la Sala Ríos Reina de Teresa Carreño, por lo cual estoy también muy emocionado. El concierto se realizará el próximo sábado 6 de abril a las 7 de la noche en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, y las entradas se pueden adquirir en las taquillas de este emblemático recinto cultural capitalino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!